La serie de terror y suspenso de Netflix, Archivo 81, cuenta la historia de Dan Turner, un archivista que es contratado por un misterioso empresario llamado Virgil Davenport, y su compañía LMG, Legacy Management Global, de cuyas actividades se sabe muy poco. El trabajo de Dan consiste en restaurar una serie de cintas de video encontradas en las ruinas del edificio Beeser en Nueva York, después de incendiarse en 1994. A medida que Dan va restaurando las cintas, descubre la historia de Melody Pendrass, una estudiante de sociología que se mudó al edificio Beeser 25 años atrás con la intención de hacer un informe de historia sobre la antigua estructura residencial y averiguar lo que sucedió con su madre biológica. Para asombro de Dan, las cintas de Melody revelan que los habitantes del edificio están involucrados en un culto demoníaco dedicado a una entidad interdimensional conocida como Calego, cuyo culto consiste en el sacrificio humano y el retorno de un cometa llamado Caron para poder transportar al demonio a nuestra dimensión. De pronto, a través de sueños, la historia de Melody y Dan empieza a entrelazarse y con ayuda de las cintas Dan descubre que Melody fue paciente de su padre y que la relación que ambos sostenían tuvo algo que ver con la trágica muerte de la familia de Dan. Sin duda esta serie de tan solo ocho episodios exigna de los fanáticos del terror al más puro estilo de Lovecraft. Esta producción de Netflix te atrapará y seguramente te dejará con más preguntas que respuestas. Acompáñanos en este video y descubramos qué cosas de Archivo 81 son verdad y cuáles son ficción. Número 1. El edificio Beeser. En la historia el edificio Beeser se construyó entre 1932 y 1934 sobre una antigua mansión incendiada en los años 20 en el barrio neoyorquino de East Village. En realidad el edificio Beeser nunca existió y la fachada que vemos en la serie no es más que el First Avenue Lofts en el centro de Pittsburgh. El interior del edificio fue recreado en un estudio cinematográfico. Número 2. La mansión Boss. En la serie se indica que el edificio Beeser fue construido sobre las ruinas de la mansión Boss, cuyos dueños realizaron un ritual sangriento para invocar a Cailego durante el paso del cometa Caron por la Tierra, filmando el ritual y dando origen a la película maldita que inspiraría el círculo. En realidad la mansión Boss tampoco existió y lo que vemos en la serie en realidad se conoce como el Willis de Cook State House que como muchos de los lugares donde se rodó la serie, se encuentra en Pittsburgh. Número 3. El Museo de la Imagen Viviente. Al inicio de la serie vemos a Dan restaurando una cinta dentro del Museum of the Living Gimesh. Es ahí donde su jefa Karen le informa a Dan que Virgil Davenport, el dueño de la misteriosa compañía LMG, quiere agradecerle por sus servicios para posteriormente ofrecerle el trabajo de restaurar las cintas encontradas en el Beeser. El museo es real y actualmente existe en la ciudad de Nueva York. Fue inaugurado en 1988. Situado en un antiguo edificio de los históricos estudios Astoria, está dedicado al proceso creativo y técnico de la producción de películas y programas de televisión. Número 4. El Cometa Caron. Según la serie, la entidad Kaelego una vez estuvo unida a un par de cometas gemelos llamados Caron, cuyo nombre hace referencia a Caronte, que en la mitología griega era el barquero de Hades, encargado de transportar las almas de los difuntos en su barca a través de la laguna Estigia. Según la historia, uno de los cometas se separó del apareamiento y se estrelló contra la Tierra hace miles de años. De hecho la estatua de Kaelego, así como el santuario existente en la mansión Bosque y posteriormente en la casa de las montañas Catskill, está construida con un material llamado Caronita. Aunque no se tiene una referencia clara de que pudo haber inspirado la creación de este cometa, sabemos que es completamente falso, pues no existen registros astronómicos algunos que prueben su existencia. Número 5. La sociedad Bosque. Durante la serie conocemos a los hermanos Bosque, quienes intentan seguir con la tradición de su padre y realizan el ritual que a la postre traerá a Kaelego a nuestra dimensión. Lo que sucede es que Iris Bosque abre un portal interdimensional y desaparece junto con Kaelego. Posteriormente podemos verla aparecer nuevamente durante el ritual que realiza Samuel en el edificio Biser. Aunque durante el final del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos proliferaron muchos grupos ocultistas y logias en las principales ciudades del país, la sociedad Bosque es completamente ficticia aunque inspirada en los muchos grupos que realmente existieron. Número 6. La cámara de video de Melody. Gran parte de las imágenes de la cámara de video de Melody que vemos a lo largo del programa fueron filmadas principalmente por la actriz Dina Shiavi, quien en realidad operó una Sony Hi8MM real mientras actuaba en las escenas. Esto fue un poco arriesgado, pero dio un resultado más auténtico. Número 7. Las artistas medium. En el siglo XIX surgió una oleada de espiritismo que involucró sesiones de hipnotismo, la parapsicología y por supuesto, la creación artística a través de la canalización de espíritus. El arte, en particular la pintura, no fue ajena a este tipo de expresión. Por ejemplo, Ilma Aff Klint es una de las artistas más reconocidas. Ella planteaba la premisa de que su trabajo creativo en realidad era el mensaje artístico de una entidad llamada Amaliel para el resto de la humanidad. Sin embargo, ante su muerte y las casi dos décadas que transcurrieron antes de que sus obras fueran expuestas, provocaron que tal mensaje se perdiera. En la serie podemos observar que se hace referencia al trabajo de las artistas medium y Annabelle, la amiga de Melody. Después de un encuentro con Cassandra y de que ésta le regale una rara pintura negra, comienza a realizar dibujos e imágenes de una mujer, la cual afirma tiene un mensaje desde otro mundo. Número 8. Archivo 81. Archivo 81 es en realidad un podcast creado por Dan Powell y Mark Solinger. La idea de la historia surgió cuando Powell consiguió un trabajo en una biblioteca de efectos de sonido y a Solinger se le ocurrió un concepto basado en la experiencia de su colega, al escuchar grabaciones de audio extrañas y poco convencionales. La serie de Netflix es en realidad una adaptación del podcast de terror creado por Solinger en 2015 cuando comenzó a concebir ideas y personajes inspirados en él mismo y Powell, concretando la historia de Dan, un archivista contratado por un misterioso benefactor llamado Javenport para catalogar y limpiar una colección de cintas con el número 81. Así que tanto la serie como el podcast, aunque están inspirados en eventos reales, son solo ficción. Número 9. Las Brujas Valdum. Mientras se desarrolla la serie, descubrimos que por las venas de Melody corre la sangre de un antiguo linaje de brujas conocidas como Valdum, pues su madre, quien también es descendiente, abandona a Melody en una iglesia para protegerla de su destino, el cual está asociado a la entidad conocida como Calego. Según la historia fueron las Brujas Valdum quienes construyeron la estatua de el ego para mantenerlo fuera de nuestro mundo, lo cual explica su importancia en el ritual sangriento. El nombre de Valdum está asociado al pintor alemán, Hans Valdum Grien, el pintor de Brujas. Valdum alrededor del año 1515 se independizó de su maestro y montó su propio taller, abandonando el arte convencional de la época, el cual era principalmente religioso, centrándose en obras más oscuras que serían catalogadas en muchos casos como satánicas. Número 10. Kalego. Uno de los elementos centrales más importantes de la historia es el dios, demonio conocido como Kalego. Este ser sobrenatural es un ser interdimensional cuyo mundo el tiempo transcurre de forma diferente, por lo que puede controlar el pasado, el presente y el futuro. Aunado a la creencia de que la fotografía y el video eran capaces de captar espíritus y señales de otro mundo. Kalego se manifiesta a Adán a través de las cintas que el mismo restaura. Para invocar a esta entidad, es necesario realizar un ritual en el cual debe sacrificarse a un ser humano, además de bañar su estatua, hecha de un material cósmico conocido como caronita, con la sangre de una bruja Valdum. Una vez que el ritual es llevado a cabo se abre una puerta, y quienes entran en ella, desaparecen junto con Kalego para siempre quedando atrapados en una dimensión alterna. Esta entidad, aunque inspirada en algunos seres que han sido mencionados por demonólogos, es simplemente ficción. Si te gustó este video no olvides dejar tu like y suscribirte a este tu canal de información digital. El ojo eléctrico. Hasta la próxima.